Música Quisiera compartir con ustedes algo que pasó a propósito de toda la persecución de Brian Félix Paulino. En esa persecución, una patrulla de la Policía Nacional arrolló a un ciudadano y lo mató. Y lo mató. Entonces, una hija suya dio el testimonio al periódico El Nacional. Yo quiero que ustedes vean el testimonio de esta joven sobre lo que ocurrió con su padre en esa persecución. Parte de los operativos que se montaron en estos días, ese apartaje y ese corre-corre. Vean ustedes. Lamentablemente, los policías lo chocaron. Él iba saliendo de la casa. No se pararon ni siquiera. No se dignaron a ver qué le pasó a ese ser humano. Que yo creo que hasta un perro que usted atropelle, tiene que pararse a ver qué le pasó. Entonces, yo quiero que se haga justicia. Porque no fue un sinvergüenza. Y hasta un sinvergüenza, usted tiene que saber. Fue un ser humano esencial. El mejor hombre del mundo que lo pasó. ¿Era un hombre de la iglesia? Sí, es un hombre de la iglesia, un hombre respetable. Todo el mundo lo conoce. ¿Y él con Chava trabajaba para la manutención de su hogar? Sí, claro. Toda una vida. ¿Y qué edad tenía él? Papi tenía 65 años. Perfecto. ¿Y qué entonces le piden a las autoridades? Que se haga justicia. ¿Ustedes quieren que esa persona que vive en un vehículo que se ha arrestado, le piden al general? Claro que sí. Por lo menos que dé la cara y que pida excusas. Porque si él lo hubiese hecho, nosotros no estuviéramos tan dolidos. Están viendo ustedes, ni siquiera se pararon para ver lo que habían hecho. Eso es increíble. O sea, que lo atropellaron. Esto fue el periódico El Nacional que entrevistó a la hija del señor César Narciso García, que fue arrollado por una unidad de la Policía Nacional en momentos en que estaban persiguiendo a Brian Félix Paulino tras salir de la cabaña donde mataron también a John Percy Balmatos. Así ocurrieron estos hechos. ¿Por qué razón ni siquiera se interesaron? ¿Por qué no se detuvieron? ¿Por qué la policía no les ha dicho nada? Este señor murió y quería mostrar esa realidad porque no se estima que ese sea el trato que se le dé a una familia y a un ser humano decente que ustedes en su locura y en su aparataje sin tomar en cuenta nada, se llevaron por delante. Como era un ciudadano, un mecánico, un hombre humilde y sencillo, no hacen nada. Llévense a una autoridad de esa del pueblo, de aquí del palacio, y usted ve que ahí estuvieran recogidos. O sea, son ciudadanos y entonces quise compartir ese testimonio que esta joven le dio al periódico El Nacional porque me parece escandaloso que ni siquiera se detuvieron, ni le han dado ni una respuesta. Ella debería someterlos, someterlos a la justicia. Si bien es verdad que hay penas que son muy leves cuando se trata de accidentes de tránsito, pero algo tiene que pasar con un caso de esa naturaleza. Una patrulla que iba persiguiendo a un presunto delincuente lo atropella y ni siquiera retorna para saber qué pasó, como si fuera un pollo, que ellos mataron. Eso no puede ser. Hacemos el cambio y regresamos de una vez.